Ya estamos Bueno chicos pues aquí estamos de regreso en Spotaku TV Wow la verdad estoy muy contento prácticamente un mes que estuvimos fuera Pero bueno por cuestiones de salud Pero bueno ya salimos Pues la verdad estoy muy emocionado y no pudimos dejar pasar Pues ahora si que el 35 aniversario de la leyenda de Zelda Una saga, una franquicia de la consola de Nintendo de la compañía Y pues que nos ha gustado Y pues no cualquiera puede decir que son Pues se dice fácil como siempre comentamos 35 años Pero estar ahora si que las tendencias cambian Estar ahí en el mercado como quien dice Y pues que sigue ganando fans día con día Y que gracias a ello también pues ha abarcado bastantes propuestas No nada más en videojuegos sino también ya hay ¿Cómo se llama? Monopoly de Zelda Ya hay mangas Hubo una serie animada por parte de la compañía Dick Allá a finales de los 80, principios de los 90 Bueno bueno eso hablaremos más adelantito Y bueno pues fue el 21 de febrero de 1986 Que se estrenó Zelda allá en Japón Por Shigeru Miyamoto Y por Takashi Tezuka Que fueron los diseñadores, los creadores del videojuego Pero realmente la idea es de Shigeru Miyamoto Y bueno chicos Pues ya estamos aquí Quiero agradecer la invitación A Thunder Flash A Ray Expreso Saludos Thunder Bien, bien, gracias Oye tengo una duda ¿Por qué dices que 35 años? Si yo me acuerdo que jugué No, no, o sea No porque tenga tanto tiempo 35 años Yo jugué de niño O ya no me salen las cuentas No, hazle cuentas Salió en 1986 en Japón Ajá Al siguiente año Vino a América Pero pues ahora sí que todo empezó allá En el otro lado del mundo Así es 35 años Ya tiene mucho tiempo Claro Y bueno Claro Y también tenemos a nuestro corresponsal A Darío A Darío Hola Darío, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Me acuerdo que me estoy rojando súper genial en esta noche Ya saben, aquí Deportándonos de nuevo Ya después de ya un mes Ya, déjame decir Ya los extrañaba No sé si yo Ahorita no los conocí antes Pero aquí hablamos Después de un sesión Ándale, ándale Y bueno Pues antes de comenzar Tenemos unos saludos A Víctor Rabeblanc Muchísimas gracias Por sintonizarnos Dice que es de la Ciudad de México Del DF Hasta allá nos escuchamos Ahora sí que la maravilla De la tecnología Y bueno Muy Ramírez Hola, ¿cómo estás? Saludos Ya estamos de regreso Y bueno Aquí sé que lágrimas se ahogan Saludos a Darío Saludos a Thunder Flash Muchísimas gracias Eso es todo Y sí, tenemos Ahorita unos problemas técnicos Nuestras pantallas están negras Gracias Moe Pero bueno Ahorita vamos a continuar así Por el momento No se preocupen Y bueno Les mando un saludo A Carlita De la tienda Panini Gracias a ella y su familia Pues tenemos un Panini Point Como se debe de ser Ahí en la Plaza Olmeca Precisamente enfrente De los salones Donde realizamos Y organizamos la espotaku Bueno, ahí lo pueden adquirir Todos sus mangas Ahí están los mangas de Zelda Lo pudimos ver ahí En el comercial En la entrevista, perdón Y bueno Pues está abierto De 10 y media de la mañana A 5 de la tarde Ahora sí que Cierran más temprano Por las cuestiones De la nueva normalidad Pero bueno Hay que seguirnos cuidando Chicos Ah sí Somos fantasmas Y bueno Pues bueno chicos 35 años ¿Qué recuerdan? ¿Qué quiere hablar de Zelda? ¿Cómo conocieron a esta bella franquicia? A ver Entonces que nada Ah bueno Dile No, no, no Estoy mil Porque yo lo seguro Que los ciudades Estuvo de la misma importancia En su base Bueno Lo que quiero decir Es que yo no empecé con el mundo Dani Ajá Yo me acuerdo Que cuando yo tenía el Nintendo Mi papá Nunca me quise comprar Ni un juego Todos son rentados Al empezar Entonces yo me iba Al centro de rentas Todo el fin de semana Claro Y pues de repente No sabías Qué juego era bueno No había YouTube Que te dijera Este juego Réntalo O sea Ni siquiera existía La club Nintendo En ese tiempo Todavía Nada Todavía Entonces Agarrabas juegos Y veías la cajita Entonces este se ve prometedor Y la agarras Y En una de aquellas Yo renté El de Zelda Sobre todo Porque la caja Era muy llamativa Y creo que Era Siempre fueron cajas Muy llamativas Pero yo me acuerdo Que yo no empecé Con el 1 Yo empecé Con el 2 El 2 Que si no recuerdo Creo que es el que venía dorado ¿No? El 1 Y el 2 Vino en color dorado Y lo pongo Y lo pongo Ni idea De cómo se jugó Esa cosa O sea Era algo tan extraño O sea ¿A qué jugaban en ese tiempo? Chipandale Este Mario Bros Las patoaventuras Un poquito Mario Bros Y de repente Me encuentro este juego Que había que meterse A las casitas Y aparte se veía de lado O sea Zelda 2 Era de lado Súper raro Y creo que de hecho Fue de los Zelda menos populares Y no tuvo tanto éxito Como el 1 Y otros Pero fue muy raro Para mí Ya después Posteriormente Vinieron los demás juegos Y ya el de Super Nintendo Que ya lo pudo tocar más Y para mí Sigue siendo Lo mejor que hay de Zelda El de Super Nintendo Salvo la opinión de otro Pero esa fue Mi primera experiencia Con el 2 El 1 Creo que fue Pues que ya lo vine a encontrar Porque aparte No creo que hayan llegado Muchos cartuchos a México Yo creo que del Zelda 1 Llegaron menos Fue de esas cosas Que si lo jugaste muy bien Porque hay mucha gente Que tenga ese cartucho Todavía hoy Entonces esa fue Mi experiencia Principalmente Buena experiencia Ya a partir de Super Nintendo Es realmente Casi muy poco Muy difícil Es muy complicado Para un niño De 7 años ¿No? Claro Sí, sí, sí No, pues sí Darío Tu comentario Sí Mi historia es más trágica Todavía Igual que Mi O mi Mis papás Nunca quisieron Comprarnos una Consola Como tal Entonces Nosotros venimos A tener Una computadora Como tal Cuando yo tenía Que te gusta A 12 o 13 años Hasta ese tiempo Fuimos una Computadora Y ahí En esa computadora Venía Un emulador De Nintendo Sí En el cual Yo conocí Seulga Link to the Pack Ahí fue el primer juego Que viene Como la Traía la computadora Pero la traía Entonces ahí fue Donde yo Yo conocí A Zelda Y fue donde Que es esto Y fue Con una Una experiencia Muy bonita Porque Ya había jugado Mega Man antes Pero pues Nunca había jugado Así un videojuego De tiempo En forma Y se me hizo Muy difícil Y me fui Con Con Zelda Y como que Empezar a dar vueltas Y explorar Lo que Hasta lo limitadamente Que le daba Este juego Pues me gustó Más que Que Un juego De ir Disparando Y que te mataban Y te metaban Y así Entonces Zelda me enamoró Mucho Precisamente Lo que te dije Que venía a tatuar Es un tema Real Ok Ok Ah bueno Bueno Este No Pues si está Muy bien Chicos Moe y Víctor Cómo conocieron A esta franquicia ¿Jugaste el 1 Dani? Claro que sí ¿Jugaste el 1 en mes? Claro que sí Yo Igual como dices tú Bueno yo si teníamos Nintendo Pero Pues era igual ¿No? Todavía era muy caro Entonces rentábamos Entonces Entonces en la esquina De donde Donde vivíamos Abrieron un videoclub Y tenían ahí El Renta de Nintendo De videojuegos Entonces Mi hermano y yo Ya teníamos influencia Del juego De calabozos y dragones De mesa El juego De Digo La caricatura De Doños and Dragons Entonces Cuando vimos Como dices tú La portada Se veía increíble Y prometedor El escudo Con un corazón Un león Y demás O sea La portada Te enamoraba Entonces El que estaba Ahí en rentando Nos dice Oye sabes que Ese juego Tiene un color especial Dice el cartucho Dice Normalmente es gris Pero ahorita lo tiene En color dorado Y Ana No manches Y ya nos los enseñan En el mostrador Y si no Pues ahora si que Te enamoras del color Prácticamente un oro Y pues no nos llevamos Y si Como dices tú Nombre Que es este Que es este juego Falcón Y rentamos El mismo calcet El mismo calcet Estuvo en nuestras manos Y ninguno Todos lo pudimos Acabar Si claro Falcón Si como dices tú Andale Ahí Y pues como dices tú No había No había club Nintendo No había nada Ni videos Como ahorita Entonces pues ahí Como puedas Salías Ahora si que ahí Te aventaban el juego Pero sin duda Alguno Algo que marcó Y fue increíble Y hermoso Fue el intro Al poner el juego Tenías la imagen De Zelda La espada En una roca Y la tonada La verdad El soundtrack De De Koji Kondo Wow El compositor La verdad Se saltó la barda Y fue increíble Había momentos En que En lo que pensaba Cuando me perdía Yo ahí En no sé qué hacer Lo dejaba El Nintendo Prendido Para solamente Escuchar la melodía Que De este gran compositor Japonés Estarlo escuchando Dice Víctor Y la serpentana Mamá Mamá No vayas a apagar El Nintendo Ah si Porque si te apagaban Zelda Perdías todo A menos que tuvieras Archivo de grabado Ah andale Eso fue también Lo importante Porque ahí fue El primer cartucho Con baterías Con pilas Como dices tú Tenías que llegar A un punto de salvación Y grababas el juego Ahí se acabó El password Ya no El juego de Zelda Era muy difícil Para que fuera De password Por la manera De jugar Y complejo Y sobre todo Por Ah y eso era lo padre Igual porque te guardaba Las rupias Eso era también Interesante O sea todo tu avance Realmente si se salvaba Y Y no no Fue increíble Fue innovador Como quien dice Y Y como dices tú Luego llega el juego El Zelda 2 El Banjo of Link Me encantó Igual pero Es muy complicado Si estaba muy avanzado De nuestro tiempo Como que hicieron Una fusión Ahí plataformero Que estaba de moda Estaba en moda Mega Man Dog Tales Como dices tú Chip and Dale Y bueno Sobre todo Mario Bros No sé si quisieron jugar Vamos a hacer alguna Fórmula así diferente Y bueno Ahí salió Pero La verdad no muy me gustó Pero Si vale la pena Checarlo Pero estaba muy complejo Muy complicado Y Ya cuando dices tú Me vine a enamorar De Zelda Que dices tú De aquí soy Como dicen ustedes Dice Darío Logré comprar El de Super Nintendo Sale el Zelda 3 Alito de Paz Y ahí no Regresaron Así que al inicio Lo que esto es El Zelda Como debe de ser Y bueno Ahí empezó Todo la La saga Y por el gusto Yo creo que Yo creo que Yo creo que No podías pensar En ese momento Por fin regresaron A Zelda Lo que es Yo creo que Exacto A partir del Lito de Paz Se pone el parámetro Esto es Zelda Ajá Porque antes El uno Pues muy Muy vago Lo que lograron Intentaron hacer Con lo poco Que podían programar En aquel tiempo Que fue increíble Pero al Lito de Paz Creo que fue como Conjuntaron todas las ideas Y decían Vamos a hacer un juego Por fin Ya aprovechando Los 16 bits Y otra cosa Que hay que agradecer A Nintendo Es que Siempre sus juegos Son altos Estándares En sus consolas O sea Difícilmente Se pueden lograr Juegos mejores Logrados En sus consolas Que no sean de ellos Pero en el caso De Super Nintendo Hay joyas Esa es la excepción Hay joyas Muy grandes De Konami Pero en especial El Zelda Lo que fue un juegazo Que como tú dices La música estéreo Estaba increíble Y todavía la escucho Al día de hoy Y escuchas Lo bien que sonaba En 16 bits Y los diálogos Las aventuras O sea Creo que A partir de ese juego Dijeron No es que así Tienen que ser Los Zelda La gente Creo que Ni se recordaba Mucho Lo que fueron Fue de 1986 Al 91 Pasaron 5 años Si alguno jugó De niño Pues a lo mejor Ya de unos 13 14 años Ya podía jugar este Y decir Ok yo me acuerdo Que jugué aquel Pero ya este Finalmente era De un juego jugable 100% Exacto Así Fue una evolución Primero Fue una evolución Donde plantean El concepto De la historia Digamos De lo que iba a tratar La historia Que ha hecho el Nintendo Los juegos Y la calidad Que le imprime Ha hecho Que tenga Mucho más joyas Que perduran Hasta los días de hoy Super Mario Zelda Lo que dicen Es lo que dicen Es muy repetitivo Para ellos Es lo que se mantiene Y lo sabe Lo sabe explotar Lo sabe explotar Demasiado bien Así es Así es Exactamente Si aquí nos dice Victor Rodeblanc Que dice Que por renta De videojuegos Lo conoció Dice que no se acuerda De su versión Pero la historia La trajo Y que la edita Le llamaba mucho La atención Si claro La hada Que te acompaña Que te acompaña El personaje A Link A Link En este Que no tenía voz No tenía voz Hasta Nintendo 64 La veíamos Siempre estaba contigo Pero hasta que Le empezamos a ver Entonces tuvimos Voz de ella Exacto Oye Y este Y ahora con lo Cuando estaba el boom Aquí Nintendo Muy fuerte En América México y América Latina Bueno también América La compañía Dick Que hacía Y producía Caricaturas Nos lanzan La caricatura Una miniserie De la leyenda De Zelda Ahora con el DVD Por ahí estuvo Vendiéndose Obviamente Lamentablemente Como el doblaje Es la del duendecito Que dice Oblígame No es la de No esa no Es la de Disculpame princesa No ni me recuerdas Esa serie Por favor Ni me la recuerdes ¿Por qué? No Merece un buen anime O una buena adaptación Aunque sea de Netflix Porque Netflix Ha estado mejorando Mucho su plataforma Aunque sea una de Netflix Si tuviera la calidad Desde la que tiene Godzilla O alguna de esas No sé Excelente Pero esa Yo no sé Cómo permitieron Esa En aquel tiempo Porque estaba Estaba muy mala De verdad Muy mala Pero fíjate Que los padres De lo que salió de Zelda Cuando fue la colaboración De Philips Y Tendo Ah si Ah si 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 También ¿Claro la secuela es? Si la plataforma de Philips Si la plataforma de Philips Un juego asqueroso Realmente no me acuerdo Ni sus nombres Pero era un Nintendo Pero era un Nintendo Un intento de un juego Este Tipo caricatura Este tipo Lo que veíamos En ese tiempo Como de Disney En la consola de Philips Están corriendo Y caminando Pero Confunde Y una escena Totalmente cutre O sea Es un asco No pero esa consola Aparte murió No se Ya nadie tiene Ninguna vez Claro Pero bueno Pero son de colección Prácticamente el día de hoy Si Pero bueno Aquí Una pregunta Una pregunta Dime ¿Tú jugaste El The Awakening De De Game Boy? Claro que si Te dije yo que Con el Zelda 3 Ya me Me hice fan Lanza el Game Boy Viene el Game Boy Pues Lanza el último Juego de Zelda Ahí en ese aspecto En blanco y negro Y si lo compré Links Awakening En Game Boy Una chulada La caja igual Como dices tú Ya venían Los manuales Todavía Y lo más padre Era increíble Que por ejemplo El Zelda 3 Traía el mapa El mapa Del reino de Hyrule Y en el del Game Boy Venía la isla En chiquitito Obviamente ¿No? Una Tamaño carta Yo creo Sería Ahorita La medida Pero vaya Ya era algo Porque al final Era original Un mapa pues De toda la vista Que curiosamente Eran las que tomaban Ahí en el Club Nintendo Cuando hacían los mapas Sí Ahí entonces Lo tomaban foto Le hacían ampliación Y bueno Ya lo mandaban A edición A impresión Y bueno Ya se vio una chulada ¿No? Más grande ¿No? Y entonces ¿No te parece Que quitando el hecho De que sea De portátil ¿No te parece Que es de los Top historias De Zelda El Zelda Lens Awakening O sea De los top de historias Te lo juro yo Cuando lo terminé Te lo juro que Derramé una lágrima Cuando acabé ese juego No quiero spoilear el fin Porque alguien A lo mejor está jugando La versión de Switch ahorita Pero si alguien Lo compró para Switch Y lo está jugando Qué buena decisión Y aparte Qué hermoso se ve el juego Pero los que lo jugábamos En Game Boy En aquel tiempo Yo no podía creer Cómo metieron un juego Así en un Game Boy ¿No? Pero cuando lo terminé Y vi ese final Y dije No, esto es lo top De historias O sea No me lo había dado Ningún otro juego Así Una historia tan Tan padre Y con un final Tan chingón En serio Es un juegazo El Lens Awakening Y mucha gente No lo ha jugado Porque fue Lamentablemente En Game Boy Y ya no existen Los Game Boy Pero se puede jugar En un lado O en la nueva versión De Switch Exacto No, y otra vez Vuelvo a recalcar La música Está hermosa Otra vez Coy y Kondo Se vuelve a saltar La barda Con esa melodía Fíjate que a mí me encanta Porque hace como decir La música de Nintendo Y Super Nintendo Es esta Y la de Game Boy Es esta parte O sea El compositor Tenía más ideas Para explotar Y ese fue el momento Y la verdad No le quedó nada mal Como dices tú El día de hoy Sigo escuchando La melodía Gracias a la orquesta Que ha influenciado También a este señor Que he tenido la oportunidad De ir a ver En la Ciudad de México Precisamente No Fue increíble Fue hermoso Aquí nos dice Víctor Igual que el del Game Boy Lo amé Me dice Sí Juegazo Juegazo Así es Y bueno Y ahí vienen luego Los de Nintendo 64 Darío ¿Lo jugaste? Ese Darío Pero bueno Pero bueno Damos al salto Al 3D ¿Cuál era? El del 64 ¿Recuerdan? El nombre Ah El de Zelda Ocarina del Tiempo El Ocarina of Time Ah Cómo no Lo jugué En el 64 Lo jugué En el emulador Y lo jugué En el 10 Es un juego Que cuantas veces Lo juegue Sigue gustando Este Para mí Es uno de los Es uno de los mejores Títulos Pues Un top 3 Que no puedo decir Cuál es primero Segundo Tercero Pero es uno De los buenos Títulos O sea Es entretenido Este Está muy buena Se sigue Sigue encontrando Ciertos Secretos Sigue encontrando Ciertas Este Wister X Que no conocías antes Y gracias a YouTube Y a personas Que se la viven jugando Ahí encontramos Esos Esos secretos Ay que padre Ándale Víctor Nos dice Corina del Tiempo Es de lo más genial Si la verdad Tardó casi Como 5 o 6 años De producción Me acuerdo cuando Lo veíamos en el E3 Chucho Las imágenes Ya estaba el video Ya estaba el video Ya estaba el programa Nintendomanía Con Gus Rodríguez Y su hijo Y pues nos traía Las novedades Y anunciaba El trailer De la leyenda De Zelda Y todos Todos ya los queríamos Jugar Porque era increíble Verlo Lo que se Lo que se venía Y creo que Como dicen Ustedes Sentó bases Fue un parte Aguas Para todo La saga Que está Saliendo Ahorita Pero Fue increíble Verlo Como dice En 3D Vuelvo a insistir Y lo pasamos Y lo pasamos Y lo que Poquitos Podían decir Las revistas Ese primero Lo compraste Y luego Me lo prestaste Para que lo acabara yo Y No, no, no La música Sobre todo Todos los personajes Creo que tiene personajes Muy chistosos Los Gorón Personajes que De verdad Todas las historias Y cuando Por fin pasas La historia Los Gorón Y los salvas De que los estaban Para tratarlos O sea Tiene historias Tantas O sea Tienen historias Muy bonitas Muy bonitas Las historias Todas Y como que Poco a poco Te vas metiendo Y los vas Conociendo Y te dan Mucha risa Los personajes Personajes de Nintendo Siempre son muy Son muy Como muy buenos Como caras Muy nobles O sea Difícilmente vas a encontrar Algo de violencia O algo Y aparte Tenían chistes Muy buenos O sea Creo que los escritores De aquel tiempo Escribían chistes Muy buenos Y de repente Había bromas Este Bromas muy Muy graciosas Que salían de la nada Como por eso Golpea a las gallinas Y te agarraba Los cucos Así que Sí O sea Realmente cosas chistosas Este Que te puedas perder Horas haciendo eso O cosas tenebrosas Como por ejemplo En la noche Buscar las Las benditas Arañas Que a mí Ese bendito sonido De las arañas Todavía no recuerdo Y todavía me da miedo Ah sí Se escucha así Bien raro Sí Este Se llaman Las escúltulas Las escúltulas Sí No Mucha gente No las No las encontró Todas porque Pues era un pain Estarlo buscando Efectivamente Fue un Juegazo Y cuando lo vemos Y vemos la tecnología Y como se veía Tan increíble Ahorita lo ves Y dices tú Oye No se veía tan bien En 3D Pero en aquel tiempo Se veía increíble En 3D O sea No muestra Como puede ser Que ha avanzado Tanto la tecnología Pero bueno Así está Es diferente Sí De hecho Como dices tú De las escúltulas Yo creo que Si yo se las conseguimos Todas Con mi hermano Porque fíjate Que con el rumble pack Cuando estaba cerca De una escúltula Vibraba Vibraba El El rumble pack Que es lo que hacía Vibrar el control Y entonces Este Te ponías a buscar Ah bueno Está vibrando Aquí debe de haber Este Un Una escúltula Pero sin ese aditamento Era muy complicado Porque no había Nada que dijeras tú Yo lo tenía por el Star Fox Yo lo tenía por el Star Fox Exactamente Pero creo que el Star Fox Lo compré después Creo que lo compré después Y entonces no tenía yo El El rumble pack El rumble pack Pero bueno Es la verdad que Juegazo Y las canciones Las canciones De la De la ocarina Son muy bonitas Y de hecho hay gente Que compra ocarinas Ahorita o las venten Y se pone ya a reproducir Las canciones De la De la ocarina Claro Así es No pues si Muy padre Oye y luego Dos años después Viene y nos lanzan La leyenda de Zelda Mayor of Mask Darío Ese también te tocó a ti Sí Y de hecho Realmente En este tiempo Cuando lo jugué La primera vez Para decir Que estoy jugando Y como que Es una vibra demasiado fuerte Sí Este La historia que Que maneja Mayoras Ya de adultos Ya más de grandes Que empiezan a investigar Y es Lo que le conocen A la etapa de duelo Y cada tribo Cada Básicamente Cada nivel Del juego Es una etapa Del duelo O sea Es algo Super profundo Que está conectado Al otro juego Al anterior Que es Ocarina Este Está súper estético Y pues aquí tengo Lo que son las etapas Del duelo Que son Negación Irra Aceptación Negocación Todo ese tipo de cosas Wow Dependiendo Las tribus Es algo que te va Va Una etapa Digamos Y pues Que es de la animación La animación Es oscura La música La complementa Perfecto En la banda sonora Que aunque tú La pantalla En ese momento Con la simple Con el simple Sonido Te ponías tenso A mí me pasaba Que en algunos niveles La música me ponía Demasiado tenso Y no sé Yo voy a parar Porque está Se está poniendo Denso Las ondas Si Ese si lo jugaste Este Thunderflash El de Majorask No No Ese si no lo jugué Creo que No me lo prestaste Nunca Majorask Pero Lo que si noto Es que no hay Tanta diferencia Gráfica O sea En este punto No hubo mucha Diferencia gráfica El salto No se notó mucho Pero compleja Pero era mucho Más complejo Definitivamente Un tema complejo Con mucho más Gameplay que hacer Como cambiar Máscaras Las cosas Pero si Yo siento que En ese punto Al menos Hubo muchos Que nos alejamos De Zelda No porque quisiéramos Si no había otras opciones Ya estaban El mercado inundado De RPCs japoneses Sobre todo Para el Playstation Y otros Y tuve ya otros RPGs Sobre todo Que venían indicto Que ese es un tema Que se tiene que hablar De Nintendo De hecho De siempre Querer el mismo Formato De cassette Porque el Sistema de disco Permitía Unos imágenes Y sonidos Mucho más Nítidos Entonces Aunque la historia Lo fuerte de Zelda Es la historia Y el gameplay Pero la parte Gráfica Y la parte Historia Y la parte Narrativa En video Se la estaban llevando Totalmente De los RPGs japoneses Sobre todo De Square Enix Ya estaban En Playstation En otras plataformas Eso fue lo que quizás En ese momento Me alejó De Zelda Yo fui por otras opciones De RPGs Que había muchos Ya había muchas opciones De RPGs Que jugaban Claro De mundo abierto Si así es Si el de Mayos Más Como dice Darío Este estuvo muy padre Me encantó Cuando vino Me acuerdo En las tiendas Porque venía La edición especial Venía con una figura De Zelda Digo De Zelda De Link Y de Ganondorf Venía el paquete En aquel entonces Ahí lo tengo En mi casa De colección Y vaya Si fue Muy oscuro Igual como Dices tú Un salto Evolutivo En los gráficos Creo que hasta ahí Era donde el 64 Ya podía dar Lamentablemente Al ser Una consola Pues poderosa Pero como dices tú Se quedó Atrás con lo Del cartucho Y como dices tú Ya estaban Otras propuestas Como el Bueno Nacía el Playstation Y si La verdad que si Ya te decía Voltear para otro lado Y ya había Como dices tú Unos RPGs Increíbles Que si Si te voltean A ver otra cosa Te hacían dudar De hecho Igual fíjate Que aquí Escuchándolo otra vez Otro podcast Comentaban ahí De que les gustaría Un Zelda El primero El primero del NES Como homenaje Un remake Y fíjate Que a mí me encantaría Porque dices tú Se pueden aprovechar A hacer videos O animaciones Y ahorita Todo se puede Y me recuerda Mucho el port De Chrono Trigger Chucho En el Playstation 1 Thunder Flash Cuando Cuando dices tú Ah es lo mismo De Super Nintendo Pero cuando Contratan Akira Toriyama El mismo Que hizo los dibujos Oye sabes que Y traen a Nobuo Ematsu El compositor Oye sabes que Vamos a hacer nuevos videos Para lanzar este port Al Playstation 1 O sea No Volabas La mente Increíble Cuando escuchas La intro Y no conforme Vas avanzando Van poniendo Nuevos videos Y quedan Increíbles Y hermosos Que a la fecha Me siguen encantando Esos juegos Tenían Minutos y minutos Y horas De video Eso fue lo que hizo famoso Muchos RPGs De aquella época Entonces Cuando la primera vez Yo pongo un RPG Y lo veo Veo las imágenes Tipo anime Y es increíble Nosotros acostumbrados Solamente a hacer ¿Por qué no pueden hacer eso? Sí Es que Estaba limitada La capacidad del cassette O sea la verdad Claro Ahí estaba limitada Eso es lo único Así es Sí porque Con el expansion Claro Y ahorita se puede hacer En cartucho No digo Ahorita todo se puede Porque ahí está El Twilight El Twilight El de Que dijiste tú El Zelda de Link's a Winning En Switch Oye son las animaciones Que traía el Game Boy Obviamente aquí Mejoradísimo El color El sonido Entonces dices tú Oye ya se puede hacer Entonces como quien dice Se puede hacer un remake Del Zelda 1 Del NES Como homenaje Y le podemos agregar Un plus videos Para que quede Para que quede Estupendo Pues Eso estaría muy padre Ojalá Como ahorita Nintendo Estaba haciendo Muchos Ojalá Ojalá Del 2 No Pero del 1 Sí Del 1 Del 2 Pues sí ¿Y qué onda Darío? ¿Qué otra? ¿Qué más? ¿Qué opinión tienes? Pues realmente Yo me enfoqué mucho En lo que Fue eso De la Del mensaje Que trata de dar Zelda Para mí La historia En concreto De todo Lo que es El héroe del tiempo Y la La reencarnación Una y otra vez Y otra vez Es un tema Que para mí Se me hace muy triste Al poder de mí Estar viviendo la misma Realmente Es la historia Que se atrapa Y que no solamente Es una línea temporal Que son varias Son distintas líneas Que se van rompiendo De tiempo Que se van Fragmentando Por ejemplo Los juegos Que fueron Para BDS Después del barco Y el de tren Y los demás Son otras líneas De tiempo Y de repente Se junta con la Del 64 Y esa se va otra Entonces Es una Una historia Que es interesante Pero a la vez Muy compusa Sí Sí, sí, sí Es Oye Y jugaron La versión del Wii El Skyward Sword No Lo he intentado Jugar en emulador Porque no Ya cuando Fue el contenido Para comprar En lo Wii No he encontrado Una humana En un buen estado Pero pues Lo he intentado Jugar en emulador Y es muy interesante Está muy interesante Lo que está interesante Era la mecánica De las flechas Sí Que podías aprovechar Ya las bondades Del Wii Y ya podías simular Pues el ataque Y lo de las flechas Estaba muy padre Pero Pero creo que se quedó En esa parte innovadora Nada más Ándale Sí De hecho ya ves que Sale el juego de Zelda Trae una edición Trae un soundtrack Yo lo tengo Y un control dorado Para seguir como La especie de tradición Y el Wii Traía un aparato Que se llamaba Wii Motion Plus Entonces Aquí una edición Donde ya venía integrado Se vendía aparte Y entonces Ya aquí se viene integrado Ya con todo el control Y ya Como dices tú Las bondades de la consola Que según ya Ahora sí ya El ataque Es en tiempo real Tú mueves El control El Wii Remote Y ya daba un espadazo Este Link Movías el otro Stick Donde estaba el stick Y ya El ponía el escudo ¿No? Entonces sí Sí fue una Fue bastante interesante Esa propuesta Que nos lanzó En aquel entonces El Wii Y el Skyward Short No sí Fue muy padre La verdad Fue increíble Pero ya realmente Como dices tú Ya no tengo tiempo Para jugarlos Todos No es un juego difícil Zelda O sea En general La La saga No son juegos Tan difíciles Pero requieren paciencia Requieren mucha paciencia No son juegos Para nada casuales O sea Poner Un niño lo puede jugar Y Ay sí que paga No pegarle a los monitos Pero creo que es más fácil Que un niño Acabe un juego Diferente A que acabe este O sea Un niño Muy difícilmente va a acabar Un Zelda No era un juego para niños Yo creo que desde que lo crearon Jamás Lo que he pensado es niña Un niño casualmente Nunca lo iba a acabar Porque eran sus cosas Y hasta la fecha Del día de hoy Pues le tienes que poner Cierto interés A la parte del combate A saber pelear A ir descubriendo los trucos Y sobre todo El último Zelda El Breath of the Wild Es un juego Que requiere mucho tiempo Para ir encontrando Todas las cosas Y sobre todo Si lo quieres pasar Pues bien Y no estar viendo trucos Entonces Investigando tú Tú mismo Te burlabas tú De mí el otro día Porque te decía Daña Yo subí comiendo Puros chilitos ¿No? Y me decías tú Y no te pusiste a cocinar A ver las recetas Y yo digo No, pues es que No me puse a ver recetas O sea, yo cuando vi Que el chilito Me daba calor Ya no me puse a investigar Con eso subo Y tú me decías No, es que hay otro tipo De recetas Y yo diría No, tuve tiempo De ponerme a ver recetas Pero te apuesto A quedar a ver Muchas recetas Que se ponen Estamina, fuerza Yo no lo vi Y dije Ah, sí subo Y subí Hice lo que iba a hacer En el templo Y ya bajé Y yo no puse A ver más recetas Porque aparte El tipo Que te enseña a cocinar Nunca te explica O sea, no te dice la guía No tienes que estar probando Investigando Es un juego muy padre Pero de lo que mucha gente Se ha quejado Es de lo excesivo De tiempo que toma Y de lo largo que es O sea, que como que Te pierde un poco Entre las side quests Y es más difícil Seguir la línea De la historia Claro Este, Víctor No te entendí tu pregunta Ahí sí lo puedo escribir No sé qué es Eso P.J.N. Dice ¿Quién sería Link? No lo entendí Este, sí, claro Las bondades que da El Sí, puro chilito ¿No? Sí, claro Ahí ya fue El del Wii U Y luego salió el port Para Nintendo Switch El de Red of the Wild Como dices tú Este, cambia drásticamente Todo lo que es La saga Y la mecánica De cómo Iba el juego Pero sin duda Le da una Una frescura Eh, mucha gente Lo ha criticado Porque sé que Que no hay nada Que está muy Este, desolado Que caminas Y que no hay mucho Pero realmente Yo no creo que esté desolado Sí hay cosas que hacer Desolado el link El link Desolado el link De paz Y eso que en ese tiempo Pensábamos que había Mucho que hacer Pero ya viéndolo En perspectiva Salí A matar Pues no sé Murciélagos en la noche No había mucho que hacer En este sí hay que hacer O sea, si hay enemigos En otras cosas O sea, nada más Que si no te enfocas A lo que vas a hacer Puedes salir y perder Media hora Sin saber qué hacer Eso sí Ah, ok, ok Ah, bueno Sí, eso es lo que Lo que criticaban O bueno, hablaban No es crítica Hablaban Pero a mí me encantó Porque si tú ves la historia Bueno, ya lo esperabas Yo digo que ya que es como Para fans Pues dices tú El reino de Hyrule Ahí estaba decaído De hecho, ya ves que Despierta Link Entonces ya había Una guerra que había pasado Que Sí Que ahí donde Nintendo Juega sus cartas Muy padre Porque viene y nos entrega El Hyrule Warriors Nos los hizo en el Wii U El Hyrule Warriors A mí me encantó Porque se juega de dos Este Uno juega en el Wii U Pad Y el otro juega en la pantalla A mí me encantó Y a mí me hizo increíble Porque fue un spin-off Para Para esta La rellenda de Zelda Porque al final Es de matar Todos los enemigos Pero recordemos Que Que Zelda Al final es un producto Japonés Y pues piensa otra vez En su mercado Y ese tipo de juegos Son muy populares allá La compañía Tecmo Koei Pues casi es experta En ese tipo de juegos En donde Este Matan a miles y miles De personajes Ahí Que es donde viene basado Los juegos de Samurai Warriors Donde sale el conquistador Este Oginaga Este O Este Sí Entonces Eh Me encantó Porque ese es tu Bueno Vamos a hacer un juego así De batallas Pero con los personajes De Zelda Entonces Para mí me encantó El del Wii U Lo voy a insistir Y luego ahorita Te digo Maneja bien sus cartas Nintendo Y vamos Ahora sí Vamos hacia atrás Vamos a contar La historia De la guerra De cuando despierta Link en el Braid of the Wild Y está todo desolado Cómo fue que perdieron La guerra Qué pasó Exactamente Una precuela Y entonces lanzan El de Hyrule Warriors El año pasado No lo he podido jugar Este Estoy que lo voy a comprar Pero Sí Está en mi lista Pero sí Este Ya lo quiero Y ha tenido Muy buenas críticas Si lo compras Lo compras Lo jugamos en línea Perfecto Me dice Víctor Ah ok Dice Si fueran los personajes ¿Quién sería Link? Dice No Yo sería un gorón Anda Yo No Yo ahorita sí Ya Ya no me viste Víctor Ahí Yo sí sería un gorón Con ella Estoy buscando Mi manera de adelgazar Estaban felices Ahí en su cueva Comían todo el día Comían rocas Rodaban Aparte No me gustaría hacer Link Cómo va a estar eso Que tu novia Se te va a escapar Cada dos años Y ya le encanta Estar escapada Siempre La verdad Siempre se escapa sola Y se va a meter Y así Lo mismo que le pasa A la princesa Peach Yo no sé Qué onda con Nintendo Y sus princesas Todo el tiempo Se les escapan Los héroes Y siempre las tienen Que ir a rescatar Sí Darío ¿Cómo lo ves? Darío Yo creo que se fue Darío Ya se fue Solamente En Smash Bros Sí se puede defender Zelda Y sí puede pelear Porque yo no sabía Que podía pelear Pero bueno Ya lo vimos Que sí puede pelear Que está bien truquera Claro que sí Pelean Y también en el de Hybrid Warriors Igual pelea Sale ahí Ella peleando Oye Dani ¿Por qué no nos platicas tantito Cómo fue tu experiencia De ir al concierto? Ay no Una chulada Padrísimo Igual volvemos a lo mismo Gracias al compositor Pues que nos ha regalado La verdad Toda esta melodía Que nos encanta Que nos da un cambio Una transición Ahora sí que A entrarnos A este mundo de fantasía Que nos gusta No Fue increíble Thunderflash Me encanta Son dos veces Que ya he ido Siempre es bienvenido Y siempre le cambian Siempre le cambian Nuevas canciones En esta segunda ocasión Pusieron Una Dos rolas De Breath of the Wild Entonces Va a estar muy padre Pero una tercera parte Deja que termine Toda esa situación Yo pienso ir de nueva cuenta Y Y es increíble ¿Quién viene a dirigir la orquesta? O sea ¿Es alguien de aquí? No ¿O es el director de Japón? No Todo es de Estados Unidos Tienen la licencia Y vienen para allá Vienen para acá Pero la orquesta Si es mexicana O sea Viene la La maestra de orquesta O el maestro La segunda ocasión Fue una maestra de orquesta Y este Y vienen Y viene uno Que habla Primero por agradecimiento De Nintendo Creador de la oportunidad Los derechos Hablan de De Coyikondo Y de hecho Este Muy padre Porque te ponen en la pantalla Un saludo exclusivo Para México y Latinoamérica Bueno para América Y Latinoamérica En donde que disfruten el show Y que tengan una excelente noche Un video de De Shigeru Y Y a mitad de la Del concierto Un video de Coyikondo Entonces Obviamente está sustitulado Hablan ellos en japonés Y sustitulado al español Bueno Sustitulado al inglés Y entonces Padrísimo Como hemos dicho Zelda 3 Increíble La verdad Siempre recuerdo La canción De la montaña La tienen ellos ahí Es increíble Lástima que tenemos Ahorita Mal el video Les dimos una disculpa Porque te iba a enseñar Yo el manual Y que canciones Son las que Con las que tocan Y ahí te dice La primera parte Viene el break La segunda parte Y el final Pero Padrísimo Thunderflash Y Darío Si nos escuchas Tienen que ir Algunos Diense su oportunidad Tienen que ir En una experiencia Padrísima Increíble Tengo mi playera Tengo mi póster Oficial De la Melody ¿Mes qué? Goddess ¿Cómo es que se llama? Ya se me olvidó Melody of Goddess Creo que sí es Melody Andale Creo que es Melody of Goddess Que se llama Este proyecto Pues qué padre Que hagan ese tipo De cosas Qué padre Que hagan ese tipo De cosas Porque La verdad es que La música en vivo Tiene su Gando Por algo No es lo mismo Escuchar un poder rock En vivo O escucharlo En estero O sea Cuando escuchas Música en vivo De cámara Que la estamos Tocando en el momento No hombre O sea Sientes el feeling De la música Y sobre todo Esa música Que tanto nos gusta Escucharla en vivo Es increíble Los violines O sea Si alguien puede vivir La experiencia Que la viva Y no estaba viendo Nada más conciertos De Zelda Están conciertos De otro tipo De juegos Que también Ya vieron que funciona Con Zelda Ahora vamos a intentarlo Con otro juego Entonces Es una música Muy padre Y la verdad Yo no he ido No he podido ver Esos conciertos Ojalá los hagan de nuevo Porque si estarían Muy interesantes Así es Sí de hecho La playera Que compraste allá Claro Ya te lo voy a enseñar Qué te iba yo a decir Y el póster también ¿Cómo se llama? Sí fíjate que vino También el de La orquesta De Final Fantasy Lamentablemente No la pudiera ver Sí se me fue Estoy en espera Otra vez que regrese Pero bueno Y también vino El de Kingdom Hearts Fíjate que el de Kingdom Hearts No soy muy fan Pero sí me gusta Pero bueno Se vino la pandemia No sé si se hizo El Si se hizo ya el concierto O se pospuso La verdad no sé Pero sí Sí alcanzaba el cartel Porque yo fui un mes y medio Cuando alza el lugar Al salón de Banamex Tú lo conoces Tú lo ubicas Sí En la Ciudad de México Fui a un concierto Y ahí estaba el cartel Donde venía Yo quería ir Y dije Ay pues la experiencia Pero ya no supe El Kingdom Hearts Es muy Es un juegazo O sea yo La verdad No he podido seguir Toda la saga Porque Es otra saga Que han hecho repetidas Continuaciones Muy complicado De seguirlo todo Pero puedo hablar Del primero nada más Que es un juegazo De una música increíble Que tiene las licencias De Disney a todo O sea no se midieron Ahí están los personajes Y muy cuidado el juego Con un personaje Muy carismático También Donald Y Pues Tribilín Pero como le dicen En Goofy ¿No? Pero lo que más recuerdo De la música Es que cuando termina el juego Termina Que el personaje Sale volando Con unas alas Muy interesante En ese momento Empieza a sonar Una canción Que se llama Simple and Clean Que es de Utada Hikaru Y comienza Y esa canción Hasta la fecha Me encanta Es increíble Muy bonita Y es la primera vez Que yo escuché Una canción cantada Como una cantada japonesa Dentro de un juego Entonces por lo que te digo Que es la parte Donde yo siento Que Nintendo La decisión De no meter discos Es donde la afecta Pero es Es tan muy interesante Ese concierto Porque es música cantada También Es muy padre Exacto Yo quería verlo Igual como dices tú La Idol La Hikaru Tado No me acordaba el nombre Gracias por recordármelo Y por eso quería ir Y sí como dice Víctor Malvada pandemia Exactamente La verdad ya no supe Si se hizo el concierto Ya no vi nada Fíjate Ni siquiera en las redes sociales La verdad todos estábamos Pues friqueados Con esta situación Y ya no supe Ojalá Regrese Y sí Sin duda alguna Voy a ir Thunder Flash Ojalá Igual puedas acompañarme Este no importa Como dices tú Que sea de Zelda Igual Kingdom Hearts Igual Nada más jugué El 1 En Playstation 2 Y ya no volví a jugar Los demás Fíjate que compré El 2 Pero ya no Ya teníamos Este Como dices tú Ya teníamos El tiempo encima Ver la vida laboral Y muchísimas cosas Y ya lamentablemente Ya no Ahorita en Playstation 4 Tengo la colección Me falta el Kingdom Hearts 3 Pero igual Estoy así como de que Hijo le voy a tardar Este Meses para acabar Este juego Pero bueno Y fíjate que Este Que padre Que dices de la música Cantada Porque precisamente Eso estaba yo Pensándolo otra vez Que dices Link Bueno Zelda Nos debe la verdad Una rola cantada Fíjate Estaba muy padre Con esto La melodía Muy hermosa Como dice Víctor Pero si fíjate Que nos hace falta Una rola Una Un lyrics Bien exclusivo De Basado en Zelda En la leyenda Koji Kondo O el que se quiera animar Hacerle compositor La composición Estaría muy padre Nos debe esa rola Digo Final Fantasy Tiene rolas increíbles Kingdom Hearts Lo dices Metal Gear Con este Con la Yoko Igual El de Best DJ To Come Está increíble Entonces si Hace falta Son canciones de rock O sea son canciones de rock Y se agradecen Pero la música de Zelda No es de rock La música de Zelda Es música de orquesta Entonces Una música de orquesta Acompañada Por ejemplo Como en ópera O en ópera No salía increíble O sea eso sería muy padre De hecho De las cosas que más me gustaron De este juego Es precisamente El juego de voces O sea las voces De este juego Son de wild Increíble Las voces O sea Yo que di el salto De 64 Acá Al switch Y le pongo Yo no sé si en otro juego de Zelda Ya había voces O que sí había voces Pero en este juego En especial El manejo de voces Está muy padre La voz de Zelda Que platicamos La actriz que hace El doblaje de la voz Es muy bonita Su voz es muy dulce Muy padre Como voz de Zelda Entonces Creo que el que no tiene voz Es Link Y creo que Link Nunca ha tenido voz Claro Nada más los gritos Nada más los sonidos Que hacen Los sonidos que hacen Creo que es una manera De Nintendo De decir Ok Este puede ser tú O sea no tiene una voz Entonces esto te lo comento Porque inclusive Lo decía mucho De Helukite Que es japonesa También Helukite Que decían Que no tiene voz No tiene boca Porque es un personaje Que no tiene voz O sea que te representa a ti O sea tú puedes Impregnarte en el personaje Es por eso también No tiene voz tampoco Link Pero bueno ya nos dieron Una voz de Zelda Está muy padre Sí Y ojalá y si se animen A hacer una canción Como tú dices Exactamente Pues sí Pues ya para terminar Este Anda les agradece Qué padre ¿No? Porque es trabajo al final Y qué genial ¿No? Nuestro Pues nuestro doblaje mexicano Que está Siempre es muy padre Increíble y bienvenido Y me encantó Le mando un saludo A señor Octavio Rojas La voz de señor Smithers De los Simpsons Que me firmó El Zelda Of The Wild Cuando lo invité Aquí en Expotaku Hace prácticamente un año Antes de la pandemia Pues sí Porque fue la voz Del rey de Hyrule En la saga En la En la del juego De Breath of The Wild Y bueno pues sí Dice Víctor Que este Que Link es mudo Es pobre Que pongamos Una melodía de fondo Sí Víctor Este más adelante Vamos a tratar de poner Fíjate que así poníamos De fondo Pero ya ves Youtube y Facebook Son muy chocantes Con los derechos ¿Verdad? Este Thunder Flash Y No dejan Ajá No dejan Y nos quitan Pero fíjate que sí Estamos en planes Un cuate Dice que sabe hacer música Pues vamos a ver el costeo También para apoyarnos Creo que esto es publicidad En redes Y Y hay talento Hay talento tabasqueño Nada más que no nos hemos sentado A platicar bien Con esta pandemia No nos deja mucho Oye ahorita que Platicabas de lo que Para cerrar Este El otro día hubo un En lo directo Sí Lo que la gente anda casando Es los anuncios de Zelda ¿No? También Sí Y no hubo nada No hay anuncio Por lo pronto No tenemos gameplay No tenemos nada Todavía No Está empezando el año Nos van a regalar Oye el control El Joy-Con Está increíble Está hermoso Yo lo quiero Y bueno Viene el HD De Skyward Ahí como Darío Que dice que no No lo tiene en Wii No lo pudo comprar Y este Y lo anda buscando en emulador Pero sí Pero son remakes O sea Que están trabajando Ah sí Algo nuevo Nuevo no Todavía no hay imágenes No hay nada No todavía nada Pero bueno Te digo Está empezando el año Ha sido un Problema económico Mundial Y creo que ahorita Para andar lanzando Remakes está cañón ¿No? Sí Sí Pero bueno Veremos más adelante Te digo Vamos Todavía está empezando Y bueno Ahorita nos salimos De Zelda Oye ¿Viste el estado play? Del estado play Ya vi la repetición Del estado play Y lo mismo Lo mismo Mostrando Algunas cosas Pocas cosas O sea Creo que No vamos a ver Nada bueno Nada claro Ahorita Hasta ¿Cuándo es el Tokyo Game Show? Ya casi ¿Verdad? Es como en agosto Por ahí Pero ya es que la E3 Ya la cancelaron Ya dijeron que no va a ser Todo va a ser online Sí Sí Ahorita no creo que haya Grandes anuncios Yo Estoy esperando Anuncios de God of War God of War No se dice Conuncia Ahorita Me estoy entreteniendo Volviendo a jugar En God of War Y Pero todavía no hay Grandes anuncios O sea Creo que Creo que las compañías Están guardando un poco Por el tema De la pandemia Precisamente Dicen ¿Para qué lanzamos ahorita Un juego triple A? Ya viste lo que le pasó A Cyberpunk Sí Que a pesar de pandemia Y todo A pesar de pandemia Lo puedo vender millones ¿Y qué pasó? Pues lo que ya Según lo sabe ¿No? Ándale Y los que vieron Abajo de una piedra Que no lo saben Pues el juego Vino con demasiados fallas Y de hecho Sony retiró El juego de la tienda online Lo retiró Porque eran demasiado Las quejas Y tiró Por retirarlo Y darle A todo el que pidiera Darle su devolución Lo cual nunca había pasado Entonces Por eso es que Los compañías Están lanzando Y no creo que Lancen nada No se van a lanzar Zelda este año Ni el que viene Tal vez Para finales Del próximo año Si Si fuera a hacer eso Un segundo De los de guay Si no se van a Esperar a que esto Se recuperen Exactamente Y bueno Le mandamos un saludo A Olga Villar Muchas gracias Por estar sintonizando Y bueno Dice Víctor Y aquí para terminar ¿Cuál es la mejor Imagen de Zelda? Bueno Lo que piensa Thunder Flash La pregunta ¿Cuál es la mejor Imagen de Zelda? Ajá ¿Imagen de imagen? O de foto? Yo me imagino La verdad A mil Para mí Creo que cada quien ¿No? De las portadas Porque se dice Una de las portadas ¿Qué portadas La que? Yo me imagino ¿Cuál es la mejor Portada? Este Pues la verdad Cada uno tiene Lo suyo Todas me gustan Creo que me quedo Con la versión De Super NES De Zelda 3 Pero era un Poster Un poster Que venía En el interior De la caja En donde estaba La espada maestra En el bosque Creo que se veía Genial y hermoso Como estaba En el bosque Escondido Porque al final El juego termina así Donde Link Lo vuelve Otra vez A dejar A volver A dormir La espada Y le incrusta En la piedra Ajá Creo que esa parte Esa parte icónica Me recuerda Muchísimo Y creo que con eso Me quedo Fue una publicidad Que lanzó Para el Super Nintendo Y viene en la caja Ahí adentro Original Creo que con esa imagen Me quedo Víctor No sé tú Thunder Flash Hay una imagen Hay una imagen De Link peleando Que la han reproducido En camisetas En muchas cosas Donde está Link Así como con espada Y pegando Un espadazo Lo he visto mucho En playeras Y todo No es una imagen Oficial del juego Pero me gusta mucho Porque si se ve Como medio Creo que viene También como para Tipo cosas De Smash Brothers Y todo Me gusta Porque está peleando De las portadas De los juegos Realmente creo que Creo que esta Es la que La que más refleja El espíritu De Zelda O sea Link parado Viendo al horizonte Todo Lo que se va a enfrentar Y creo que es muy descriptivo De lo que De lo que Vemos ahí En las que tienes tú ahí No está Link O sea no aparece Link Por ejemplo Es nada más el mundo Y personaje Aquí por ejemplo Link parado Viendo hacia Lo que se va a enfrentar Y pues definitivamente Los de Nintendo No decían nada Seguida ahí Ándale Tío Renta este juego No sabes Nada en la portada Eso sí O sea Bueno chicos Y bueno pues Muchísimas gracias Este Thunder Por estar con nosotros Muchísimas gracias Darío Por acompañarnos Un rato Este Víctor Moy Olga Muchísimas gracias Por estar aquí Disculpen ahí Por el problema técnico Y bueno Ahora sí que somos Somos fantasmas Nos comenta Nos comenta Víctor Gracias Gracias por Por su paciencia Este ¿Te gusta decirnos Últimas palabras? No pues que jueguen Zelda Si pueden jugar Otra vez Recomiendo Los que Pueden jugar Links Awakening Awakening La nueva versión Es un juego muy hermoso Y jueguenlo Y nos platican Y nos platican qué tal Está muy interesante Gracias por la invitación Eso es todo Pues muchísimas gracias Gracias a todos Que pasen buenas noches Que tengan buena semana Cuídense Nos vemos en la próxima Espotaku Les prometemos que Ahí sí vamos a tener Ahí la calidad visual Como se debe Pues bueno No Este Regreso un mes Que nos agarramos Por cuestiones de salud Pero bueno Ya salimos Lo importante Sale pues Chicos Chicas Cuídense Gente Estamos en Estamos en contacto Sale Exacto Esto fue Expotaku TV Será Ciudas Si No 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 Si Lo Si Si Tu